¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Mini voz! ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Ae, timbalero! Baila conmigo este son ¡Ae, timbalero! Este es la cumbia del sol ¡Ae, timbalero! Baila conmigo este sol Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se abandonará Y todos juntos quieren bailar La luna, cumbia, cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se abandonará Y todos juntos quieren bailar La luna, cumbia, cumbia del sol Andale Wendy Bailale, bailale Bailale, bailale, bailale Aé, timbalero, vuela conmigo este sol Aé, timbalero, es la cumbia del sol Aé, timbalero, vuela conmigo este sol Aé, timbalero, es nuestra cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va claro Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia cumbia del sol Aé, timbalero, vuela conmigo este sol Aé, timbalero, es nuestra cumbia del sol Aé, timbalero, vuela conmigo este sol Aé, timbalero, es nuestra cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos juntos quieren bailar, la nueva cumbia cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol El horizonte no se va a aclarar, todos quieren bailar, la nueva cumbia del sol Ok, muchísimas gracias A ver, les comentaba, el siguiente, el tema que acabamos de tocar ahorita es una composición aquí del maestro Horacio Como ustedes sabrán, entre todos sus hermanos componían bonitas canciones Y ahorita con la nueva agrupación de él, Horacio Ramírez y sus caminantes Estamos presentándoles este nuevo tema Vamos a tocarles este bonito tema ranchero para que se pongan a bailar sabroso, dice ¡Vámonos a bailar! Hasta mis brazos todo el viento destrozado, porque de adiós están, por tanto es desilusión ¡Uuuh, no pago olvidada! Le cuide con tu alacidad Le cuide con tu alacero, con cariño verdadero Le cure de sus heridas que un amor Le había dejado Una palomita Pesado de sus heridas y que sin decirme nada de mi lado Se alejó, dejándole enamorado Con el vicio destrozado por un cruel gratitud Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Te cuida y te ama, mi vida soy yo Ay palomita, regresa chiquita, no importa si vienes otra vez herida Yo te curaré Ay palomita Una palomita Que sacó de sus heridas y que sin decirme nada de mi lado Se alejó, dejándole enamorado Con el vicio destrozado por un cruel gratitud Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Te cuida y te ama, mi vida soy yo Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Otra vez herida, yo te curaré Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, regresa chiquita, que aquel que te quiere Ay palomita, 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 que aquel que te quiere Que amica querida Consigues inquietarme Porque no te sento a hablar Si te hablo de amistad Que has soñado un poco De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor Cumbia Consigues No quiero vencer llorando a la hora de mi partida Ay, si no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala Baila mi cumbia, cumbia, bózala Baila mi cumbia, cumbia, báilala 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 Claro que sí Con ritmo, sabor Baila mi cumbia Ay, si no quiero verte llorando cuando yo bailo mi cumbia Ay, si no quiero verte llorando cuando yo bailo mi cumbia Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, cumbia, báilala 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 Venemo, criminal, claro, no, 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 y el grito chayo, ya no, miralo. Hasta ahí quedó, vámonos, vámonos con Temita, un Temita que seguramente se acuerdan, un Temita, un Temita muy bonito, un Temita que hizo que los caminantes llegaran a estar donde están hoy en día, que sean un grupo muy exitoso, muy reconocido, muy aplaudido. En esto yo insisto, nosotros hoy tenemos el honor y el placer, la hija y la fortuna, de venir guiados y acompañados por uno de los fundadores de los chulos, 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 chulos de los tomeantes. Él es el maestro Horacio Ramírez Sánchez. Esta canción que vamos a tocar ahorita fue la primera grabación que hicieron caminantes. Como muchos de ustedes saben, cuando empezamos caminantes, éramos puros hermanos, era Agustín, era Brígido, era Martín y era un servidor. Debido al trabajo que teníamos en aquel entonces, andaba uno para arriba y para abajo y tuvimos muchos accidentes. En uno de ellos se mató uno de mis hermanos, en otro de otro, en otro accidente, falleció el otro. Entre ellos iba el compositor de esta canción. Esta canción nos llevó a la cima de la popularidad. Gracias al Señor y gracias a ustedes. Esta canción dice más o menos el Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queremos enseñarnos a cantar a todos bien, bien fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 Te pido por favor, que ya no la busques más, que ya no va a regresar Maldito corazón, estúpido, estúpido, entiende que perdimos, que la guerra es ya Maldito corazón, estúpido, que ya no la busques más, que ya no la busques más, que ya no la busques más